Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Estamos en el mapa del litoral Jugando con Nomad, que es un personaje La verdad que yo tengo tiempo de jugar con ella Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Están en la zona de cachimbas Así que vamos a ver si podemos limpiar un poco A esta gente, ¿no? Hay que llevar cuidado, ojito Ojito, no se nos vaya a descontrolar Esto, la verdad ¿Vale? Vamos a disparar ahí un poco, a ver si cruza el tío Bueno, sí señor Vamos ahí, uno menos Me gusta, claro que sí Vale, perfecto Bueno, pues nos cargamos aún ahí Esto no está abierto, ¿verdad? Así que bueno Yo con tu permiso Voy a piquear esto un poco A ver si veo a alguien No, ok Vale Vamos a disparar ahí un poco Vamos a adrenar Pero, 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 pero Pero, 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 pero 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 ¿Qué hace, coño? Pero, pero Se ha confundido, ¿no? Yo creo que se ha confundido 100%, eh Porque si yo no lo hace Vale, tenemos uno a la izquierda Bueno Vale Bueno, lo primero que todo Dame tu permiso Vale Ok Vale Se ha puesto el bridge Bueno, qué pesadilla, loco Ah, qué cojones Vale Ese tío está muy tocado Oh, se me ha ido Se me ha ido, tú Vale Bueno, vamos a ¿Qué estamos haciendo? Perfecto Ah, ¿qué hace, coño? ¿Pero qué hace este señor aquí? Estoy a puta, tú Qué susto Me ha pegado, loco La madre que me parió, tío Hostia puta, tú Qué cojones, tío Qué rara la ronda esta, ¿no? Que, tipo, las rotaciones están mal hechas No sé, tipo Me estaba confundiendo muchísimo el sonido La Valkiria estaba No sé, me pensaba por un momento Que estaba dentro de Gachimba Si estaba afuera No sé, la verdad Me he confundido bastante, gente Tengo que decirlo Hostia puta, tú Increíble, la verdad Increíblemente surrealista, tú Bueno, perfecto Primera ronda Ganada Esto Se me parece un fuerte Me gusta una buena sugerición Mucha pórmula Gracias Antonio Bueno, me encanta La verdad, muy bien ¿Dónde van a ir ahora? Pueden ir a la cocina O pueden seguir yendo al Gachimbas Si van al Gachimbas Voy a hacer la mítica Bueno, ahora voy a jugar con el AK ¿Por qué? Bueno, porque me apetece Y porque soy yo así de chulo La verdad Me apetece ponerme así Y tal, no sé qué Vamos a ponernos ¿Qué nos ponemos? Nos ponemos ¿Qué camuflaje nos ponemos, gente? Vamos a poner Uy, ¿esta skin cuál es, tío? No sé cuál es ese skin Bueno, me voy a poner Ahí está Me voy a poner Su conjunto de accesorios Bueno, me encanta Están en Gachimbas Vale Pues vamos a piquear Rápidamente la ventana A ver si nos podemos llevar A alguien que esté distraído Reforzando Corriendo por los pasivos Como un pollo sin cabeza Y vamos a ver qué tal, ¿no? Ojo 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 VIP, tú Ojo VIP Que están en VIP Están hablando VIP, tú ¿Qué cojones? A ver ¿Me llevaré al pavo? Fuf Con el AK con mira 1.5 El AK se mueve Que flipas, la verdad El AK se mueve Que flipas, la verdad Sinceramente ¿Vale? Aquí no tengo a nadie, pero A mi colega lo tengo aquí A la izquierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, tengo aquí A mi colega Abierto esto ¿Sabes? Ah, no Lo ha reforzado a mi colega Vale, perfecto Bueno, pues con vuestro permiso Vamos, un segundo Se me hace un segundo ¿Vale? Uy Uy, uy, uy Que poco ha faltado Colegoncio Que poco ha faltado Colegoncio Vale, perfecto No sé por qué le pego El culatazo, tío Antes lo hacía Ahora pego culatazo, tío Cuando no Debería estar pegando Culatazo ¿Sabes? Porque el pavo Cuando tú pegas el culatazo Le das tiempo A que te mates ¿Sabes? A que se dé la media vuelta Y te mete Y te meta un tiro Pero bueno Tengo drone en VIP Me van a hacer ir por VIP Porque es donde tengo el drone Únicamente Bueno, vamos a dronear esto Va De hecho Voy a dronear maletas Para meterme maletas Sé que tengo una persona en VIP Todo lo que tú quieras Lo veo perfecto ¿Vale? Pero yo lo que quiero es dronear maletas Para meterme directamente aquí ¿Vale? ¿Cómo está esto? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? Oh, el tío este está en la esquina Ok Vale Dame un segundo ¿Vale? No me lo puedo creer Salto ahora Vale Vale ¿Vale? Muy bien Voy atrás ¿Vale? Bajo no estaba Estar en maletas Yo creo Va a estar en maletas ¿Vale? ¿Lo puedes levantar? Por favor Gracias ¿Dónde está? Ahí está en escaleras Está atrás Maletas Lo mata, bro Quiero flash Ha ido para atrás Lo voy a picar Como un cerdo Una soma, bro Se va a poner una soma, tío ¿Qué se ha ido por mí, IP? ¿Por qué se ha ido este señor? 22 balas ¿Qué se ha ido por abajo? No me digas eso, eh ¿Has ido por abajo? ¿En serio? Se ha ido por abajo Se ha ido por abajo? Ah, si no se está viendo Pedazo de idiota Qué perro Será Será Subnormal ¿Qué haces esperando ahí, bro? ¿Qué haces esperando ahí, bro? Bueno No pasa nada, amigos Está bien igual Hemos ganado Que es lo importante, ¿no? Bastante, gracias Me gusta Bueno Qué bien, ¿no? Qué bien lo hemos hecho, ¿no? La verdad que nos está saliendo Absolutamente todo Este pago que hace jugando Con 50 de fob, tío Es que a día de hoy La gente que juega con 50 de fob, tío ¿Por qué jugáis con 50 de fob? Es que hasta los de consola Pueden tener 90 de fob Digo, no entiendo La verdad Es algo que nunca comprenderé Bueno 2-0 Me encanta La verdad Prefiero jugar con la AK Fíjate lo que te digo Prefiero jugar con la AK Porque tengo mucho más cargador Siempre lo he dicho Que creo que es un arma mejor Que la RX Porque sinceramente lo digo yo Y ya está No pasa nada Vamos a jugar con la AK Tío Yo con este arma Muy pocas veces He jugado con la AK Y sinceramente A mí me apetece probarlo Así que vamos a probarlo Tío, hay que tener un retroceso Este arma con la AK La madre que me parió Hay que tener un retroceso Me cago en mi puta madre Pero bueno Igualmente está bien Está bien Así que bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver dónde están Vamos a ver si van en cocina, ¿no? Yo espero que ya vayan en cocina A lo mejor son unos Son unos Yo qué sé Unos ¿Cómo se llama esto? A los que les gusta que Son unos Joder Literalmente ¿Cómo se llama, bro? No sé cómo se llama, tío A los que les gusta Algo cuando Tipo Cuando pierden Y siguen yendo ahí Tío, ¿cómo se llama eso, bro? Tipo Masocas Son masocas esta gente, tío Es exagerado, tío Bueno, están en cocina Efectivamente Vamos allá Me voy a sumar A la puerta Y voy a hacer un prefire ¿Vale? Voy a hacer un prefire Al conector O detrás de la bomba A ver si me puedo llevar a alguien ¿Vale? Así que vea Que está jugando así Un poco despistado A ver si me lo puedo llevar Y... Y hacemos una open kill Pues curiosa Así que vamos a guardar Deja Venga, va Vamos allá Hay que dar cuidado Con el spam pick Muy importante El spam pick Que no nos sorprendan ¿Dónde está la cámara? Aquí, perfecto Aquí Vale Dame un segundo Bueno, esto se mueve más Dame un segundo Se piquea el pavo Se piquea el pavo Va a piquear un pavo Ahí Vale, quiero gronear eso Porque me va a llevar a alguien Literalmente me va a llevar a alguien Hay uno dentro del punto Que está más Más despistado O en una pose de mierda Lo estoy escuchando Lo presiento Exacto Vale, lo tenemos en baño Vale Y detrás del este No hay nadie, bro Literalmente ¿Aquí hay alguien? Bro Diría que no hay nadie en site Te lo digo completamente serio Te lo digo completamente serio No hay nadie en site, bro Vale Un segundo He puesto mi dispositivo Sé que no está, ¿no? No, sé que está, sí Sé que estás ahí Pero no mueres, bro ¿Mueres hoy o mañana, bro? Un segundo Me cago en mi puta madre Vale ¿Vas a pushear? No Está la puerta ahora Me ha matado de gualban, tío Me ha matado de gualban, tío No me lo puedo direr Vamos a perder esto, tío Porque me ha matado de gualban el bau Bueno, tío, ese hay nomad Así que a mí no me vas a poder matar Y no vas a poder entrar por baño Be careful, batro Be careful, batro Yo voy a cuidar con el de baños No puede entrar, tiene nomad Así que está bien Bueno, pues otra redonda ganada, amigos Yo creo que sí Ya no tiene tiempo Así que bastante, bastante ¿Ha entrado el pavo? ¿En serio? No Bueno, si ha entrado así por las paredes Que no están reforzadas, ¿no? Bueno, amigo Sí, señor Vamos ahí Gran partida Me gusta Buen bando atacante, ¿eh? Cómo me encanta, la verdad Cómo me encanta esto Increíble Bueno, perfecto Ok Vale Pues bastante, bastante Bueno, pues nos vamos al bando defensor Yo me iría directamente a cocina Si os soy sincero Yo me iría directamente a cocina Si os soy sincero Me pondría Me pondría Me pondría Me pondría Buah, una mira estaría mante con La verdad Una mira sería mante con La verdad Una mira sería mante con Sinceramente Me pongo un gollo, tío Es que yo quiero C4 100% quiero C4 Bro Me voy a poner un puto gollo Con C4 Me gusta Aparte tiene la vector Que a mí la vector me pone cachondo, tío Literalmente Así que vamos allá Vea, va A la zona de cocina Me apetece más jugar en la zona de cocina Que en la zona de cachismas Sinceramente Vamos a poner esto por aquí De primeras Hostias Es verdad Que ahora gollo no tiene los escudos Tú La madre que me parió Increíble, amigo Es increíble Pero cierto Hostia puta Podéis creer que me pensaba Que todavía gollo tenía los escudos Tío, por eso me lo he pillado De hecho Os lo digo completamente en serio De verdad No os estoy vacilando Bueno, pues nada Chavales, jefe La verdad No como se puede dañar Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner esto acá Ok ¿Sabéis una cosa De los gollos En las ventanas Y en las puertas? Si una persona rompe la puerta Y no sabe que hay un gollo Detrás Le quita 50 de vida Literalmente Le quitan literalmente 50 de vida Vaya completa barbaridad Literal Pues ese sí No lo sabía Pero Bueno, en verdad Sí que lo sabía Porque me ha pasado Pero Es mantecón La verdad Voy a poner esto aquí Buah, lo puedo poner Increíble, la verdad Para no piquear Porque yo Le tengo ángulo aquí a esto ¿Sabes? No pique Ahora mismo el pavo de la puerta Si estuviese en la puerta El pavo no me ve Y yo puedo romper el gollo Este gollo es increíble Me gusta ese gollo Bueno, vamos allá Al igual que esto Yo puedo romper ese gollo Sin piquear a la puerta Sin exponerme Y que en este caso Estén 20 segundos O los que sean Espérate Porque viene mi colega Un segundo, ¿vale? Vale Están droneando a Rosa Van a pusear Rosa Vale Vamos a botar aquí A ver si es para pusear Vale Se ha subido a la mierda Ese no lo he visto Increíble Se ha subido a la mierda Ese no lo he visto Increíble Increíble Se ha subido a la Y fíjate que estaba apuntando Justo en la cabeza De eso No lo he visto Chavales Llamarme ciego De hecho Dejadme abajo en los comentarios Si vosotros habéis visto a la Iku Porque yo creo que Por el puto resplandor del sol No lo hemos visto por eso Tío Increíble Pero cierto Y literalmente ha pasado eso Ha pasado eso Yo creo que por la puta luz No hemos visto la cabeza de la Iku Porque encima la Iku Tiene el puto casco Que buena la cabera Si señor Que grande Pues ojo Todavía la ganan Que grande La cabera todavía No se la haga No te motives No te motives tampoco No te motives tampoco No hace falta colega No os motivéis Que tampoco Esto lo habéis ganado Entonces Es lo que os digo Tío No le he visto la cabeza La verdad Uy La cabera está jodida La cabera está jodida Saben que estás arriba Yo ahora mismo No estaría haciendo esto La verdad La cabera que está haciendo Y está jugando al escondite O algo Ahora mismo Sí Tiene que jugar al escondite Tiene que alejarse Los atacantes No hacerle perder tiempo Y más cuando saben Que está viva Pero es que precisamente En esta posición No sé qué estás haciendo ¿Sabes? Estás haciendo de todo Menos Haciéndole perder el tiempo Que todavía no te ha matado Así que bueno Lo estás haciendo bien Dentro de lo mal Que lo estás haciendo Bajo mi punto de vista Mira Mira el guarden Cómo está preparado Para recuperarse Son 20 segundos Yo me he desesperado Un poco más La verdad Viene aquí la cabera Viene aquí la cabera No, pero no interrobes Qué buena tú Qué buena Increíble equipo Increíble equipo Increíble partida Más cleaning posible amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Ya la dice Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós Nos vemos Chao, chao No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina